Otro proyecto de ley se podría hundir en el Senado, no pasó del primer debate. Buscan que este proyecto de ley se apruebe antes del 20 de junio. De lo contrario, se hundirá. El Gobierno Nacional está buscando la manera de salvar el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción especial agraria, que no ha dado ni siquiera el primer debate en el Senado de la República. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que están buscando que la iniciativa pueda aprobarse la próxima semana en la Comisión Primera del Senado para evitar su hundimiento el próximo 20 de junio, fecha en que termina la legislatura. Ya está la ponencia presentada. Estuvo en el orden del día y por cosas de agenda y de quórum no se alcanzó a discutir y yo creo que si la Comisión Primera del Senado sesiona el lunes se agendará ese día, o si no se agendará para el curso de la semana y nuestra aspiración es que demos el primer debate y conservo la esperanza de que pueda salir. No obstante, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Blanco, aseguró que aunque el proyecto ha estado en el orden del día, el mismo no ha sido una prioridad para los congresistas, además de que los tiempos no alcanzarían para que pueda salir adelante. Estamos esperando que el otro proyecto que venía siendo curso para creer esa jurisdicción se pueda conciliar y lo que hemos considerado es que no es necesario tramitar dos leyes al mismo tiempo cuando se necesita la primera, que es la que crea la jurisdicción, sostuvo. Y añadió, no veo los tiempos tampoco, el proyecto ha venido en el orden del día, pero en los pocos días que nos quedan, no se augura que se pueda discutir la jurisdicción agraria. Varios congresistas consideran que es mejor que este proyecto vuelva a ser presentado el 20 de julio, cuando arranca la legisladora ordinaria y que los legisladores tengan el tiempo suficiente para discutir la iniciativa con más calma.